Hola a todas espero estén súper bien hoy les quiero mostrar algunas cositas que me estuvieron llegando de Shein son piezas que están ahora mismo súper en tendencia y que para el próximo año van a seguir en tendencia en el 2024 y yo diría que lo mejor de estas piezas es que son piezas que pueden darle mucho uso no son piezas como que para una ocasión en específico o para un solo día como tal si no son piezas que puedes utilizar para varias ocasiones y también tanto de día y de noche así que en esta ocasión ese fue mi mayor enfoque pedir piezas que se puedan utilizar bastante y como les digo no son piezas que son para tenerlas en el closet así como que todo el año no son piezas que puedes usar con muchos outfits y hacer que se vean diferentes les dejo como siempre los enlaces en la descripción del vídeo y también el código de descuento y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo ok voy a comenzar con la primera pieza que está ya he utilizado varias veces se las mostré también por instagram y tiktok que si no me sigues por allá te voy a dejar el username en pantalla por allá les comparto de vez en cuando outfits del día get ready with me varios varios contenidos que por aquí no comparto así que les sugiero que me sigan por allá y pues nada pedí esta esta jacket porque hace tiempo quería un jacket así que fuera marrón como tal y que se viera así como como si fuera viejito entonces cuando vi este jean definitivamente me enamoré me gustó porque es como medio oversize también tiene bolsillos en la parte del frente que esta es una de las tendencias que ha venido estando como desde principios de este año y se van a seguir utilizando los bolsillos así grandes en la ropa también tiene este look así como les digo como si estuviera viejito que eso me gusta y no tiene como cuello como tal no tiene el cuello como tal pero eso me gusta porque se ve así como si fuera tipo bomber jacket como pueden ver entonces está preciosa creo que está bien en negro también pero definitivamente opté por esta y no me arrepiento porque se ve bien bonita esta la pedí en size medium y me quedó súper bien a mí me gusta que la ropa me queda así enchida y más si son jackets como tal porque me gusta ponerme otra ropa en la parte de adentro si lo escojo mi size como tal que es small ahora mismo pues no podría como que ponerme muchas capas en la parte de adentro entonces siento que escogerla una talla más fue perfecto y también hasta la hubiese podido escoger large porque como les digo a mí me gusta el look así como bien oversize me encantó lo mismo lo utilizado con un jumpsuit todo pegado en la parte de adentro también con jeans se ve bien bonito con pantalones de vestir y tenis con bueno esto va con un montón de outfits fue una de mis piezas favoritas de este haul y bueno hablando de piezas de cuero como simulando cuero pues también escogí este blazer que ya yo había pedido uno en jean de que más o menos este mismo estilo pero realmente el color no es el mismo aquel es como un le voy a poner la foto por aquí es como más tirando a magenta entonces este es más un rojo vino como tal como tirando a rojo entonces este los dos están muy bonitos definitivamente pero en cuestión de calidad este vendría siendo mucho mejor porque la tela se siente como no sé como más suave no tan no tanto una tela así como crunchy de estas que se siente como dura no el cuero de este es como mucho más suavecito como mantequilla entonces este es de la línea da si o sea este blazer y lo especial que tiene este blazer diría yo además del color es que tiene una rosa aquí en la parte de acá y cuando yo lo ordené yo pensaba que esa rosa se podía sacar porque no todo el tiempo no quiere llevar como que esa rosa una rosa así como grande en el pecho entonces yo pensé que se podría sacar pero no así que si no eres muy amante a este tipo de detalles así que de hecho ahora está muy en tendencia esto estas rosas así en tela pues no no es para ti pero si te gusta este tipo de detalles así que hacen ver como mucho más fashion la pieza como más en tendencia pues quizás te puede gustar este es size medium y corre súper bien el size lo que pasa es como yo siempre les digo a mí los blazers jackets y esas piezas así que vienen siendo la tercera pieza de un outfit me gusta escogerlas un 6 más entonces ésta me quedó súper bien así como media oversize me gustó y tiene su porro en la parte de adentro se ve hermosa definitivamente el precio lo vale porque es la pieza se ve bien hechecita y como ya saben la línea motif es la línea premium de sheen con ellos pues te vas más a la segura de que vas a recibir algo de mejor calidad que si fuera de la línea regular de sheen como tal tiene también bolsillos en la parte de al frente que está súper bien y tiene el bolsillo el bolsillo no tiene el botón dorado un dorado mate que está bien bello me gustó demasiado definitivamente sí como siempre esto es un problema para planchar estas piezas así casi siempre como que se recomienda que sea a vapor porque obviamente esto se puede quemar con una plancha entonces yo lo que hago es que la dejo en el gancho así por varias semanas y ya después como que se va viendo más planchadito todo así que nada ésta me encantó bueno vamos a después de esto con los sets de dos piezas que tengo varios que mostrarles además también unos zapatos pero quiero mostrarles también este jacket de aquí que como ya pedí el marrón pues quise pedir uno negro porque bueno el negro es el negro es el color de siempre pero a mí me encanta el negro este jacket es un bomber jacket ahora sí pero completamente sencillito y oversize como pueden ver lo que tiene aquí son bolsillos en la parte del frente tiene un zipper tiene este cuello que en realidad me gusta bastante como se ve queda así como medio oversize no sé si lo dije las manguitas son bastante anchitas que eso me gusta esto queda bien bonito con leggings y una t-shirt por debajo y tenis y te quiere ver más casual o quizás hasta con no sé con un vestido y te pones tus tacones como tú deseas usarlo pero a mí me gusta más así como ese estilo para el día a día con leggings o con pantalones de vestir o algo así más mi estilo como tal recuerden que yo siempre les muestro estas piezas y quizás no les va a gustar el outfit que le haga por aquí por el lado que es el que cree en el momento con estas piezas pero ustedes lo pueden estilizar como ustedes quieran haciendo que las piezas se vean más su estilo como tal porque no todo el mundo pues le gusta lo mismo y no todo el mundo tiene el mismo estilo pero este nada volviendo a este jacket pues este de la línea de sheen es wear no sé si han visto esta línea en sheen pero regularmente las piezas que me llegan de esta línea me han gustado hasta el momento por eso también lo pedí porque yo dije sabes que hay muchísimos en la página de estos jackets así de cuero negro pero yo quería irme por uno que la marca fuera una que ya hubiese probado porque ya como que uno más o menos sabe que viene bien y que no cuando ya llevas tiempo como adquiriendo cosas de sheen y nada no me arrepiento de haber escogido este está bien bonito y tiene hasta forro por dentro y todo este lo pedí en talla medium ya ustedes saben por qué como les dije ya anteriormente y me quedó súper bien ok voy ahora con uno de mis sets favoritos y no sé si ustedes les guste porque como les digo no sé pero a mí se me hizo bien bien bonito y es este set de aquí satinado el color está precioso y digan ustedes si esto no grita san valentín es como no sé el color es tipo san valentín la tela también este set no sé cómo se ve en cámara está un poquito estrujadito porque realmente así fue que me llegó pero la tela es así como si fuera estrujadita no sé si lo pueden apreciar bien ahí y es es el set con la blusita y el pantalón la blusa como tal que les voy a mostrar ahora no le planchado como les digo espero que antes de ponérmelo de probarme lo que ya tienen que estar viendo cómo se ve acá lo planche porque está así está estrujado pero nada es una camisita de manga larga satinada y la manguita es así como media abierta al final que eso fue lo más que me gustó y este nada es de botones bien sencilla en ese sentido y el pantalón es de elástico y es pierna ancha es como palazo casi puedo decir porque es bien ancho entonces esto lo que me gusta es lo versátil que es porque a pesar de a pesar de ser así satinado y de verse como que una pieza que puede ser para usarla de noche que te la puedes poner con tacones y se va a ver súper bien pero también la puedes usar para por el día con unos tenis y siento que se va a ver bien también también otra forma que la puedes utilizar es con un top debajo de la blusita y dejarte la blusita así como que abierta a los botones y eso como que abierto y se ve no sé como más para salir de noche no sé tiene muchas formas de cómo puedes utilizarlo pero siento que es una pieza bien statement y que se ve bien bonita como para esta temporada y la temporada de san valentín primavera como tal porque el color es así o sea es como bien clarito bien pastel pero se ve bien bonito y este es size small y siento que corre al size el pantalón me quedó un poquito largo honestamente para mí todo me queda largo ya ustedes saben pero está bien bonito me gustó ok aquí estoy abotonando le los botones a la próxima pieza porque se me olvidó y realmente pues así es como se puede apreciar mejor pero esto es un set de dos piezas y es un chaleco con su pantalón aquí amamos los sets yo sé que ustedes también porque siempre me lo dicen en los comentarios al igual que sé que también ustedes les encantan las carteras ya más o menos yo sé se las voy conociendo a través del tiempo y por eso pido ser dos piezas porque hasta me lo han pedido por instagram para tener una idea clara de cómo les va a llegar las cosas o sea más bien las cosas que yo pedí si ustedes las quieren ordenar también y esto es un set como les dije de dos piezas yo les voy a decir la verdad a mí me gustó este set me gustó puesto se ve bien bonito es color vino y este es el color del momento ahora mismo ya saben que este color se está usando un montón y me gusta que el chalequito se ve bien bonito pero el pantalón también el pantalón es un pantalón de vestir con pisados y todo que se ve bien elegante se ve como bien hechecito verdad porque tiene hasta su botón zipper se ve bonito lo que pasa es que esta tela es tan finita yo diría que es una tela perfecta para entre tiempos o más bien si vives en lugares donde hace calor como puerto africos república dominicana que ahora mismo viene siendo invierno pero el clima ya es caluroso como quiera esto es perfecto para las personas que viven allá porque quieren vestir verdad este de acuerdo a las tendencias es como una pieza que es de la temporada de ahora pero para climas calurosos ese es el punto a donde quiero llegar y está bien bonito definitivamente como les digo esto es la tela es finita si te lo vas a poner para climas donde hace frío definitivamente recomiendo como piezas termales en la parte de abajo más bien en el pantalón y si es en la parte de arriba puedes utilizar como un suétercito por debajo de este chaleco o una camisa de botones quizás puede ser blanca crema no sé como tú lo quieras estilizar o también puede ser con un blazer por encima no sé tienes formas de utilizarlo un montón pero si les quiero decir que la tela es bien finita que eso fue lo que me decepcionó un poquito este size small y me quedó súper bien así que corre al size este viene siendo la tercera o sea el tercer este viene siendo el tercer set que les voy a mostrar y de todos este tiene la mejor calidad si les soy honesta ahora cómo le voy a mostrar este chaleco no sé pero voy a tratar de agotar los botones porque yo recibí este paquete y yo no le he planchado ni nada yo siempre trato de planchar las cosas y de hasta cogerle ruedo a los pantalones si me quedan largos y en esta ocasión como que se me olvidó o no se me olvidó realmente no he tenido tiempo pero bueno les voy a mostrar así rapidito miren esta es la parte de arriba de este set es un chaleco pero es más bien como un top porque en la parte de atrás es así es como holter ya ustedes van a ver por aquí un vídeo donde lo lleve puesto para que lo puedan entender mejor ahora este verde está bien bonito es un es básicamente un verde monte este set para dejar claro el saque lo pedí este lo pedí en size small me quedó bien hace buena bonita figura porque el chalequito queda como que bien bonito en la parte de arriba como ajustadito ahora la parte del pantalón fue mi favorita si les soy honesta porque el pantalón se ve bien bonito es un pantalón que fácilmente me lo puedo poner como otra cosa y se va a ver bien aquí pueden ver que tienen los pisados ahora la tela también se siente como mucho mejor que el set color vino el pantalón es alto de cintura al igual que el del al igual que los otros pantalones que les he mostrado de los otros sets y pues nada este fue mi favorito de todos se ve bien bonito el color es un color que pueden usar en todas las temporadas realmente y pues nada eso les quiere decir que de todos la calidad este es el mejor y este corre al size te lo había en varios colores pero como no tenía un set básico de este verde por eso pedí este pero hay unos colores bien bonitos también en línea de hecho yo no sé si esto se fue sold out o no pero cuando lo pedí quedaban pocas piezas pero yo ustedes saben que ellos siempre se reponen así que si quieres saber si está disponible o no como quiera ustedes saben que siempre les dejo toda la información en la descripción del vídeo bueno esta pieza que les voy a mostrar la pedí por dos cosas porque estamos en invierno básicamente estamos usando mucho suéter y eso y también porque los lazos están súper mega en tendencia en estos momentos creo que es una de las tendencias que más se está viendo en las redes sociales y son verdad los lazos y vuelvo otra vez y se me olvidó ponerle el último lazo pero nada este ya ustedes vieron el suétercito que es pero se lo voy a mostrar bien ahora porque se me olvidó pues hacerle el último lacito y esto si no tiene el lazo como que no se aprecia bien ok ahora sí lo hubiese dicho mejor pero bueno para motivos del vídeo avanzar pues ya aquí lo pueden ver mejor de todas las piezas que pedí también esta viene siendo una de mis favoritas porque es un suétercito que se ve bien delicadito tiene estos lazos en la parte del frente como les digo esta tendencia está en todo su apoge ahora mismo y me gusta que sean negros como tal que sea que haga ese contraste entre el suéter como tal y esto entonces es un suéter que lo mismo lo puedes usar yo diría o sea no estaba así en la página pero yo diría que lo puedes usar de dos formas lo puedes usar así sin nada en la parte del frente entonces que se vea en la espalda los lazos que con un recogido en el pelo se tiene que ver bellísimo ahora también lo puedes usar hacia el frente que así es que venía como tal y tiene los dos lazitos lo puedes unir bastante para que no se haga tanto escote si no te sientes cómoda con mucho escote pero realmente lo podemos usar con un bralete en la parte de abajo también lo puedes usar hasta con un top no sé como tú desees pero a mí me gustó mucho siento que es perfecto para la temporada ahora de navidad y también para la próxima temporada próximo año porque estos lazos van a seguir en tendencia entonces éste lo pedí en talla small y de verdad me encantó como me quedó está bien bonito ok otra de las cosas que pedí fueron unas botas y yo no sé qué pensar de estas botas o sea viendo la simple vista el color la forma es tan preciosa se lo voy a mostrar bien ahora son de la línea motif la línea premium de sheen yo creo que yo nunca había tenido unos zapatos de esta línea si es ropa pero no zapatos ni cartera tampoco creo yo así que estos son mis primeros zapatos de esta línea como tal y como les digo a mí me encanta me encantaron como se ven pero no sé si me gusta como me quedan a mí les voy a decir por qué es este color que está bien bonito este gol estas botas venían en este color no se está en este color y también en negras pero como no tenía una botas de este color yo creo que jamás en mi vida he tenido una de este color pues decidí pedirlas así y de hecho el color está precioso el material son cómodas porque a pesar de tener este taconcito son súper cómodas y tienen esta parte de acá como puntiaguda se ven bien o sea estilizan cualquier outfit realmente lo que pasa con esto es que tiene zipper que para mí eso es importante porque si no yo tengo el pie medio ancho entonces para esas botas que no tienen un zipper ni nada se me hace un poquito meter se me hace un poquito difícil meter el pie pero está súper bien todo realmente todo está bien lo único que a mí me quedan esta área de aquí como muy ancha en el pie y a mí no me gusta que me queden las botas anchas ahí bailando la pierna y no sé siento que no se ven muy bonitas ahora si tuviera o si me pusiera con esto un legging quizás se viera mejor pero como a mí me gustaría ponerme esto quizás con un vestido corto quizás también con una falda corta pues siento que la pierna se va a ver como muy flaca no sé si me puedan entender pero esto es muy ancho para mi pierna que no es tan gordita ahora si tienes la pierna así como bien gordita siento que esto te va a quedar perfecto porque ese tipo de botas que son más anchitas en esta área pero todo todo lo demás está perfecto esto está ya 36 yo soy 6 de zapatos y pues nada están bellas pero no me gustaron mucho como me quedaron a mí no sé ustedes opinen ahí más o menos que ustedes que ustedes piensan sobre estas botitas a mí me gustan pero como les digo no mucho como me quedan a mí y bueno chicas estas son todas las piezas que les quería mostrar en esta ocasión que les gustaría que pidiera una próxima ocasión en Shein me gustaría saber y me gustaría que me lo dejaran escrito en los comentarios para yo tomarlo en cuenta para la próxima vez que vaya a escoger algunas cosas en Shein si tienen alguna línea como tal que quisieran que pruebe accesorios ya les he mostrado un montón en cuestión de joyería que en instagram también les muestro por allá por acá en los holes así acumulados siempre les muestro una que otra joyería que piden Shein de hecho me gusta mucho porque son bastante económicas y nada pero nada me dejan saber en la parte de los comentarios también cuál fue su outfit favorito y ahora sí las dejo y nos vemos en un próximo vídeo